La causa de Loan, hasta el propio gobernador, estaría pidiendo una exención de prisión. Gravísimo. ¿Van a denunciar en Comodoro Pi al gobierno de Corrientes? A ver, hay una situación, totalmente, hay una situación que es inmanejable. ¿Por qué en Pi? O sea, todo el mundo tiene una consecuencia, porque no hay, ¿dónde voy a encontrar una persona que se atreva en Corrientes a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales están involucrados? A ver, quiero que me entiendan, el encubrimiento agravado, por distintos motivos, pero el hecho de haber violado el secreto de sumario, el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar una información inexacta que dirija la investigación hacia otro lado, y haber participado todos los protagonistas, eso es por lo menos un encubrimiento agravado.